Es que está muy lejos AHHHHH La riñol Va a apañar al... Va a apañar a Esteban No, a este hueon Dijo Buena Buena Nooo, conchetumare Puta patra 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 Puta patra 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 Puta patra 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 Puta patra 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 Hijo patra y se tiro AHHHHH Ahí llegó el humito Saca, 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 saca Saca, saca, saca AHHHHH Que no tenga ambición acá arriba Oye, metla Para atlas, espera de hacer el lance Es que está bien ahí Oye, ¿cacha? Se cae de medio Uy, hay una de del Hay una de del, la va a tomar normal Esa pelelea flamuimlala Porque yo no asclava ni selel que la trae Eso no cambia el hecho de que la hay para atras Y que la hay placo Yo no dije para atras Para atras Para atras Neo Lo está pidiendo Neo Por favor Neo haz lo tuyo Listo Lo está peleando medio 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 Lo está peleando medio 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 medio